Me da mucho gusto estar nuevamente aquí conmemorando los 77 años de la terrible tragedia del pueblo lírice, con la cual nos solidarizamos hace tiempo, precisamente unos dos años después de este pocánce tan trágico. Y después, en la delegación, cuando se conmemoraban los 33 años de nueva vida del pueblo lírice, se me solicitó que hiciera la escultura para esta plaza que se había diseñado en obras públicas, estando al mando el ingeniero Cota, el ingeniero José Carlos Cota Osuna, quien ahora vive en La Paz, Baja California Sur, y es vecino nuestro. Me da mucho gusto que la señora Edna, la presidenta de la asociación Presidente Mazarik, siempre renueve este hecho y lo tenga actualizado como la vez pasada de los 75 años, en que vino uno de los últimos sobrevivientes de esta tragedia. Ahora ella planea, el próximo año, traer a la que queda como sobreviviente de este evento, que a todos nos llena de pena, pero a la vez nos ponmueve y nos hace continuar con el objetivo primordial que es la paz en el mundo. Pues solo les deseo que pasen un feliz día y que nos acompañen. Gracias.